Aparece un hombre, pero no es un hombre cualquiera, babies No, 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 no Adivinen qué hombre era Hola, yo soy Lala y bienvenidos a otro video de mi canal Antes de empezar este video quiero aclararles algo Que no voy a ser como que muy activa ahora en YouTube Porque debido, debido a que mi computadora no quiere encender Sí, así que no sé qué tanto tiempo voy a durar así como que tan inactiva Y así no sé ni siquiera dónde o cómo voy a editar este video Pero en fin, sigamos con el video Y si confirme el título de abajo Hoy les voy a contar mis dos experiencias con la parálisis del sueño Lo peor del mundo mundial Por si acaso algunos de ustedes no saben lo que es la parálisis del sueño Les voy a dar como que un brevesito resumen de lo que es la parálisis del sueño El parálisis del sueño no sé cómo estar queriendo seguir Pues la parálisis del sueño es algo como que Una pesadilla se podría decir Pues la parálisis del sueño es como que cuando tú estás durmiendo Tú estás consciente como que estás O sea, lo voy a explicar en mis palabras Porque ni siquiera sé cómo voy a explicarlo así científicamente Entonces, la parálisis del sueño es como que tú estás durmiendo Y tú estás consciente de que tú estás durmiendo Intentas como que levantarte Pero no puedes ni levantarte, ni moverte, ni hablar, ni nada Pero tú estás consciente de que tú quieres levantarte Y estás consciente de que tú estás durmiendo Entonces, básicamente así es eso Y casi siempre los sueños suelen ser pesadillas Y entonces ahí es donde entra lo En fin, ese fue el brevesito resumen o síntesis No sé cómo te quieran decirle De lo que es la parálisis del sueño Ahora sí, vamos a lo que venimos Que es mis dos experiencias con la parálisis del sueño Antes de empezar, recuerda que si aún no estás inscrito al canal Te invito a que te suscribas Dándole aquí al botón rojo que aparece ahí abajo O por ahí, por ahí, no sé No sé Porque formarías parte de esa sorpresa familia Y no olvides que si te gustó este video No olvides de regalarme un like Ahora sí, vamos a comenzar Y quiero decirle que disculpen si estoy un poco como que descreñada Lo que pasa es que, ay, hoy me levanté con muchas logeras para peinarme Esta primera parálisis me pasó hace como... O sea, no es la primera que me pasó Sino una de las peores Porque en serio, yo antes era Mamá, yo la mamá vivía con parálisis del sueño Parálisis del sueño Gracias a Dios No sé por qué siempre me pasaba eso Casi siempre soñaba, me pasaba eso La parálisis del sueño Pero ya ahora no tanto Entonces, este me pasó hace como unos 3, 4, 5, 6, 7 años No sé No, mentira Hace como 4 o 5 años por ahí Yo estoy normal en mi casa Este, yo llegué de la escuela y me dormí Me dormí, normal Entonces, yo dormía demasiado En serio, demasiado Y nada, yo caigo en el sueño Pues, este sueño, esta pesadilla Empieza como que yo estoy con unas amigas Realmente ni siquiera sé cuáles eran las amigas Yo sé que yo estaba en un centro comercial Con unas amigas Y no sé Pero mágicamente En el centro comercial Había una... ¿Cómo que se llama esto? Una montaña rusa Una montaña rusa Había en el centro comercial Sí, yo me quedo como que... What? En fin Y, este... Estábamos ahí como que Estábamos planeando Qué íbamos a hacer O sea, si no íbamos a montar En la montaña rusa O si íbamos a comprar algo Ah, algo que esto me voy a aclarar Todo se veía en blanco y negro Sí, demasiado raro Pues nada En el sueño Mientras estábamos planeando Qué íbamos a hacer Si montarnos en la montaña rusa O nos íbamos a ir de compra No sé Anyway Este... Aparece un hombre Pero no es un hombre cualquiera, babies No, 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 no Adivinen qué hombre era Y pues sí Ese hombre era Sletherman Pues nada ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos ahí Parada como que indecisa ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y aparece este hombre Que se llama Sletherman Y ahí Yo estoy como en el sueño Como que quiero despertarme Pero no puedo Yo estoy consciente De que estoy soñando De que no De que me quiero despertar Pero quiero hablar Entonces yo estaba como que Intentando moverme Intentando hablar Y no, no podía Dios mío Eso es lo peor del mundo mundial Pues nada En el sueño Todo se pone peor Entonces en el sueño Todo se pone peor Y yo queriéndome despertar Y no puedo despertarme Entonces Este... Se veía como que si El hombre Sletherman estuviera aquí Y yo estuviera aquí Y como que si algo Nos... Nos... Y como si algo Nos estuviera juntando A ambos Y cada vez estaba más cerca Y yo Ay Dios mío Ay Dios mío Laura dispiérdate Y yo recuerdo Que yo estaba Diciendo Uno, dos, tres Yo recuerdo que yo estaba Diciendo que uno, dos, tres Porque a la cuenta de tres Me voy a despertar Y nunca me despertaba O sea yo decía Uno, dos, tres Y sentía como que yo me despertaba Pero yo no estaba despierta Yo realmente todavía estaba en el sueño Y yo dije Desperté Desperté Y no realmente no Entonces luego de diez Y quince segundos Es que caía Y sabía que aún No estaba despierta Entonces yo estaba nerviosa Yo estaba hasta sudando Dato curioso de mí Yo no sudo No, yo no sudo Y pues yo estaba sudando Sudando, sudando Usted puede creer eso Yo estaba intentando hablar Intentando moverme No sé, no sé Hasta que por fin yo dije Ya 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 Sí, sí, sí Ok Entonces Este Aún seguíamos como que juntándonos Pero no era como que Él estaba caminando Yo estaba caminando No, sino como que algo No estaba juntando a ambos Sin caminar Nada Como eso en las películas Que ponen en las películas No sé Algo así como que No, no Ustedes me entienden Ustedes me entienden Y nada Yo yo digo Ya, ya, ya Yo tengo que despertar Yo tengo que despertar Yo tengo que despertar Entonces yo Yo volví con de Una, dos y tres Y me desperté Que gracias a Dios Por la gloria de Dios Me desperté Gracias a Dios Gracias a Dios Porque eso es lo peor del mundo Yo sentí cuando yo me desperté Como que algo se me despegó Del cuerpo O sea Eso es horrible señores Horrible Díganme abajo en los comentarios Si ustedes han pasado por Oh, no sé por qué no sé Díganme abajo en los comentarios Si ustedes han pasado Por una parálisis del sueño O si no Y si no En serio No quieren vivir eso Y sí Básicamente Esa fue la primera historia Que tuve con la parálisis del sueño Bueno, no fue la primera Sino que es una de las peores Parálisis del sueño Que he tenido Así que Vamos con la siguiente Historia Ok En esta segunda historia Todo ocurre como en un bosque Entonces Estábamos unas amigas También Estábamos unas amigas Con unas tiendas Ajá Creo que le dicen tienda La cosa es Donde se puede viajar Y pues nosotras Estábamos ahí Solo Éramos como yo Y tres o cuatro más No recuerdo Y estábamos ahí Sentimos como que Algo extraño Estaba pasando en el bosque Muy típico De las películas de terror Y nada ¿Qué pasa? Que nosotras queríamos Irnos del bosque Y no podíamos irnos del bosque Entonces Estábamos en la tienda Y yo Y otra amiga Salimos como a buscar ayuda No sé por qué Porque no sé Era un bosque Donde íbamos a buscar ayuda Y salimos Y nosotros estábamos Caminando normal Caminando, caminando, caminando Y en una Empezamos a correr No sé por qué razón Empezamos a correr Porque realmente Fue un sueño No recuerdo bien Empezamos a correr Y yo Ay Dios mío Ay Dios mío Yo tengo que despertar Esto es un sueño Esto es un sueño Esto es un sueño Esto es un sueño Y yo Y la otra amiga mía Que no sé quién era No sé Ni recuerdo Qué cara tenía Entonces Entonces Nada Nosotros estábamos caminando Corriendo, caminando Corriendo, caminando No sé por qué Estábamos haciendo desumbrar Nada Yo estaba que Dios mío Yo tengo que despertar Porque eso es un sueño Alguien pellizqueme En serio En el mismo sueño Yo estaba como que Oye pellizcame por favor Yo tengo que despertar Pellizcame Y ella como que me pellizcaba Yo como que todavía Seguía en el sueño Entonces Era algo crítico Y nada Dios mío Señor Te no se imaginan Yo estaba nerviosa Yo estaba Yo quiero despertar Yo quiero despertar No, 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 no Entonces Cada vez En el sueño Se volvió como una pesadilla Porque cada vez Algo se acercaba a nosotras Cada vez Algo se acercaba a nosotras Y yo queriendo despertar Entonces yo como que Le decía a la amiga mía Que estaba en el sueño Despiértame Despiértame Y yo se quedaba como que Juego es mi cara Yo estaba intentando hablar Yo estaba intentando hablar No, no, no No me salía el hablar Yo pensé que yo estaba hablando Incluso en mi casa No había nadie No había nadie Que me despertara Lo peor del mundo mundial Señores En mi casa no había nadie Que me podía despertar Entonces cuando por fin Ya yo estoy intentando Como que Intentar despertarme Yo estaba sofocada 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 Yo Vengo y hago como que Como que Intento moverme Pero yo realmente No sé si yo me estaba moviendo O no me estaba moviendo Porque realmente Tú sientes que tú O sea, tú estás consciente De que tú estás durmiendo De que tú estás soñando De que tú intentas hablar Pero en tu cuerpo Pero en tu cuerpo Tú estás durmiendo Y realmente estás como que Normal Como una persona durmiendo Aunque lo de Si un ejemplo Si hablas No sé si realmente Otra persona te llega a escuchar Porque a mí nunca Nadie me ha llegado a escuchar Y nada Pues el sueño pasó Algo Yo sentí que se acercaba Y yo me desperté Señores Yo me desperté Con el corazón acelerado Yo estaba El corazón me estaba haciendo Y yo asustada Señores Nada Después de que yo me desperté Yo me fui Salí de mi casa Y me fui a donde Una vecina Que vivía aquí Al lado Que ya no vive aquí Entonces sí Eso fue todo En serio Esas fueron las dos historias Que o sea Yo he tenido muchísimas experiencias Con la parálisis del sueño Que no sé Digamos Si quieren una parte de dos Contándole como que más a detalle Sobre esas demás historias Díganmela Abajo en los comentarios Porque voy a salir De todos esos comentarios Así que quiero saber Tu opinión Si quieren que se las sigas contando O no sé Díganme como quieren Que haga una divinada En mi casa No sé No sé No sé Y también Díganme si han pasado Por una parálisis del sueño Díganme allá O cuál ha sido su experiencia Porque voy a salir De todos esos comentarios Uno por uno En serio Que impresiónenme Impresiónenme Que las historias de ustedes Hayan sido porque las mías Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y que si fue así No olviden de darle like De suscribirse En el botón rojo Que aparece allá abajo Que es totalmente gratis Y me ayudarían un montón O simplemente pueden darle click Al botón rojo Que aparece abajo Para que me ayuden Un montón Y no olviden Que si les haya gustado Este video No olviden de regalarme un like Eso ha sido todo Por el video de hoy Nos vemos La próxima Bye Bye